El Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales de Pueblo Nuevo, mañana 20 de febrero, celebra su decimosegundo aniversario de creación con una importante ceremonia que contará con la participación de todos los trabajadores en general que elaboran en la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, manifestó el secretario de Organización, Carlos Antón Guargua, en nuestra edición Mediodía. El día de mañana estamos cumpliendo 12 años de creación gremial, en la cual todos los trabajadores estamos participando en las diferentes actividades, ya que el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, se va a llevar un campeonato de confraternidad de fulbito en la cancha de cristal, en la cual todos los trabajadores vamos a participar. También están los trabajadores de serenazgo, igualmente los regidores y todo lo que estamos dentro de lo que es la actividad de trabajo municipal. Y el día de mañana también estamos llevando a cabo un compartir, ¿no?, de confraternidad, un almuerzo con todos los trabajadores, en la cual también nos está apoyando la señora alcaldesa, ya que ella siempre nos está apoyando en cada actividad que nosotros realizamos como gremio sindical. Claro, es muy importante no solo el apoyo de la municipalidad, sino también la aceptación que se tiene al momento de cuando se realiza una actividad. Se ve la presencia de las autoridades y no solamente para hacer acto de compañía, sino también para intercambiar las posiciones y formar parte de todas esas campañas que ustedes realizan, porque cuando se realiza la campaña de limpieza, ellos mismos están con sus escobas, barriendo las calles. Y cuando se realizan las actividades tanto deportivas, ellos también participan con ustedes. Claro, eso es bueno, ¿no?, eso es bueno, ¿no?, de que sinceramente somos un grupo de trabajadores, una familia municipal en la cual todos los actos que se llevan a cabo durante el tiempo, ¿no?, que se requiere, la población más que todo, salimos todos, ¿no?, aquí nos confundimos todos, regidores, la autoridad municipal, en este caso la alcaldesa, los regidores, funcionarios, trabajadores, ¿no?, en la cual nos sentimos nosotros a gusto, ¿no?, de estar trabajando en esta gestión, porque todos estamos compartiendo una sola idea, ¿no?, de trabajar por el bien de la población en nuestro distrito. Y el día de hoy se va a llegar un campeonato de confraternidad con todos los trabajadores y un campeonato interno de esta municipalidad, ya que por el decimosegundo aniversario de nuestro gremio sindical vamos a compartir todos los trabajadores a partir de las 4 de la tarde en el campo cristal que queda a la espalda del reservorio de la primera y segunda cuadra de Arica. Ahí está el campo de cristal y ahí vamos a participar todos para compartir de un momento recreativo todos los trabajadores, funcionarios, regidores y parte de lo que es también el serenazgo, ¿no? Y esta es una buena oportunidad para compartir y poder deleitar más que todo el compañerismo que siempre suscita acá en esta municipalidad. Claro, y mañana va a haber un almuerzo de confraternidad con todas las personas, miembros de este sindicato y trabajadores de la municipalidad que se estará desarrollando a partir de la una de la tarde. Sí, el día de mañana, que es nuestro día central, en la cual mañana estamos cumpliendo nuestro decimosegundo aniversario y en la cual, gracias a la señora alcaldesa, ¿no?, que nos está brindando un almuerzo de confraternidad para compartir entre todos los trabajadores, en la cual están invitados todos los trabajadores. Todo lo que somos llegados a esta municipalidad, se le está haciendo la invitación para poder compartir de un momento agradable, de un momento de amistad, porque ese es el sindicato. El sindicato es unir y compartir con todos los trabajadores y con todos, quizás la población, en este caso, cuando salimos a nosotros a hacer el trabajo, que un día domingo nos separamos de nuestra familia para poder hacer este objetivo, que es de poder compartir con la población el trabajo que siempre venimos realizando. La labor que se viene realizando en cuanto a los trabajos de proyección social dentro de la comuna del Distrito de Pueblo Nuevo. Señor Carlos, su despedida y el saludo a todos los trabajadores por este nuevo aniversario. Bueno, un saludo muy especial a todos los que compartimos el trabajo municipal, especialmente a los trabajadores obreros, que son los que verdaderamente se sacan, como se dice, la mure dentro del campo de recojo de los servicios y también de los que trabajan en lo que es el parque Cijardines y todo lo que, sinceramente, estamos dentro de nuestra labor municipal. Un saludo para todos ellos y para el sindicato, también felicitarlo por este decimosegundo aniversario, que es la cual lo estamos llevando muy bien, gracias al apoyo que nos viene dando esta gestión que es de la señora Mariela Ormeño, conjuntamente con sus regidores. Muchísimas gracias a la población de acá en este distrito, que nos sigan apoyando cuando vamos a hacer esta campaña de limpieza y también a los padres de familia de estas diferentes instituciones que el día 23 y 24 vamos a hacer este trabajo, también nos apoye para el bien de la institución y más que todo para sus hijos. Muchísimas gracias por la participación que me ha dado el día de hoy y gracias de toda manera una vez más, porque sabemos de que usted también como parte de lo que es para poder salir al aire, ¿no? de lo que es la prensa, lo están apoyando también bastante. Canal 10, muchísimas gracias señorita.